¡Hola a todos bichejos! ¿Qué tal estáis? Soy la Gata Vegana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy los animales van a abrir sus regalos de Navidad. Veis que este año tienen un montón y bueno, vamos a ir poco a poco trayendo a todos los animales porque poner aquí a los 8 de golpe puede ser el caos total. Quedaros hasta el final y decidme qué regalo os ha gustado más y no olvidéis suscribiros. Mira, me voy a abrir un regalo. Que hagan caso es un poco complicado, ya lo sabéis. Mira, Audrey. A ver si viene Bania ahora. Este es de Audrey y de Bania. Es de los dos. ¡Mira, Audrey! ¿Qué es esto? ¡Mira, Bania! ¡Mirad! ¡Qué chulo! Es un rascador, gordos. Es un rascador con lo que os gusta a vosotros. ¡Mirad! Y tiene aquí un ratoncito. Ahí está Audrey estrenándolo. Vamos a abrir otro. Bueno, yo se los voy abriendo porque ya sabéis que ellos en el momento de abrir pasan un poquito de mí, pero luego juegan con las cosas, así que bueno. ¡Mira, Audrey! ¡Bania! ¡Ahí va! ¡Audrey! ¿Qué es esto? Son unas bolitas que pesan muy poquito, que a los gatos les gustan que pesen poquito. ¡Mira, Audrey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Otra! 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 ¡Por ahí! ¡Estoy de recoger pelotas! ¡Hala! ¡Buena, buena! Han triunfado, han triunfado. Venga, Bania también usando el rascador. Y bueno, tienen otro regalo, pero este es solo para Audrey. Mira, Audrey, te lo voy a abrir. Este a Audrey es el que más le va a gustar, porque claro, es un gordo, que son unas latitas de gato. ¿Y por qué digo que solo es para Audrey? Porque llevan aceite de pescado y Bania no puede comer, Bania no puede comer nada de lo que hacen así para gatitos y tal. ¡Mira, Bania! ¡Mira un ratón! ¿Aquí? Bia, Bania no puede comer nada de lo que hace? ¡Mira, Dan Tarifa! bueno pues por aquí ya están Sakura, Karma y Akari y vamos a abrir sus regalos porque se quieren ir bueno pues aquí tienen su primer regalito mirad chicas mirad que les va a gustar momento de abrir, no les gusta pero luego ya si mirad, es una camita mira Akari, una camita ahí está, estrenándola con cartón y todo, es que están buscando están diciendo, a ver cuáles son nuestros regalos bueno este grande también es vuestro mirad chicas y a la más buena es Sakura, que está aquí quietecita bueno vamos a abrir este aquí, que lo veáis que es enorme enorme, enorme mirad chicas es un iglú gigantesco mira Akari, hola el iglú que chulo mira Carmita anda que chulo Sakura dice, yo no me meto con esas locas la más buena Sakurita, la más buena madre este también es para vosotros venga, Sakura me ayuda aquí a abrirlo va las otras chicas miran desde ahí dentro Sakura, ¿qué es esto? a ver qué es anda, es un bebedero antiguoteo que he probado estos y la verdad es que quería probar para ver si se les sale menos el agua espero que lo sepan usar aún no hemos acabado es que os he dicho que ya se han portado súper bien este año y la verdad es que necesitaban varias cositas y bueno pues nos hemos pedido para navidad aquí tienen otro regalo y es otra camita mira Sakurita mira esta camita qué calentita es que hemos tenido que jubilar algunas camitas que tenían ya porque estaban ya muy viejas ¿veis? esta es otra camita que además aunque creo que no se puede usar así igual sí pero de la vuelta esta parte es mejor para verano y esta para el invierno mira gordita prueba ahí tu camita qué chula mira si caben las tres un poco pegotonas pero las tres caben es tamaño como para conejo y aquí si se hace un bollito caben las tres bueno vamos a abrir el último regalo que este os va a gustar lo vais a disfrutar cada día perdonad porque estaréis oyendo un montón en el papel pero es que es inevitable mirad cuatro kilos de pienso que con esto con las gordas pues tienen poco tiempo para poco tiempo relativamente bueno pues un piencito mirad gorditas es comida para vosotras que esto es lo que más os gusta comer y comer sobre todo acá al Mayakari que son unas gordacas bueno ya solo quedan los regalos de Once Aran y de Tuca pero no os preocupéis que están aquí Audrey y Bania custodiando que nadie los robe así que vamos por los de Tuca por aquí ya está Tuca lista para ver sus regalos mira Tuca tus regalos es uno es este que mira yo te lo abro vale mira gordi mira es un calentador de agua además súper potente porque el que tienes un poco bajito se te queda un poquito corto así que necesitaba uno nuevo y el otro lo guardo para emergencia porque esto la verdad es que se rompe bastante a menudo mira gorda va a estar súper calentita tu agua bueno pues un calentadorcito de agua que le hacía falta Tuca no te vayas que aún tienes aquí otro regalo ella se pira a ver mira Tuca es calcio bueno tres pastillitas de calcio se pira mira a mí que me estás contando son tres pastillitas de calcio vale te parece correcto ¿no? sí le parece correcto dice vale ¿qué hago yo? gordita has tenido dos regalitos bueno ya le quedan los regalitos de once ya harán por aquí tengo once a ver si está quietecita por aquí tranquila bueno ya harán por aquí que es su primera navidad bueno la de Carmen de Cali también era su primera navidad pero ellos es su primer regalito venga empezamos por este es súper bueno ahora se ha ido un poco pero está por aquí desde el principio de vídeo está por aquí controlando es un paquetito de comida porque decidme vosotros que le regalaríais a una paloma por favor y a una tórtola ciega es complicado elegir un regalo así que bueno un piensito que este no sé el que gastan pero bueno para que fuese diferente también y por aquí tienen otro harán está en mis pies lo está viendo pero desde abajo y once está aquí y once sí que no lo veo porque ciega pero bueno y aquí tienen esto que es una piedra de esas de picar están todos los animales aquí en el salón vale son ocho más yo así que las cobayas no están todos menos las cobayas y hay papeles de regalo bueno en fin que no es mal que haya escándalo a ver es que no sé si abrirlo porque se va a caer todo esto es para que piquen y dejasten y tengan minerales y demás así que bueno a ver si lo usan no lo sé igual sobre todo para harán mira gordito mira mira es una piedra de sal me estás contando mira y esto es comidita vale esto sí te lo va a comer sin vergüenza esto sí esto sí que te lo va a comer y mi once mi once no los ve pero ella también los va a disfrutar igual aunque no los vea porque si se come le va a gustar pues nada bichos espero que os haya gustado este vídeo si queréis decirme que regalo os ha gustado más que les podría regalar el año siguiente o si me queréis decir si le habéis regalado vosotros algo a vuestros bichetes también dejádmelo en los comentarios no olvidéis suscribiros que es lo más importante y nos vemos en el próximo vídeo adiós